No te prometí Dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí, LV Pero sí la aventura de amarte Tú me haces falta Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que di contigo Desde el momento en que di contigo Desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y esa nostalgia es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y por qué me haces falta, regresé Y esa vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Es que sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, amor Y no podría decirme otra cosa si la veo Que la extraño Que la pienso Y no podría decirme otra cosa si la veo Y siguen viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirme otra cosa si la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la causa de mi fracaso Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo Y no podría decirme otra cosa si la veo No me hace feliz, ni es cómico Que me trates así, como un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta no Es que el amor no tocó, nuestra puerta y yo Yo puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé y hoy aquí ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar más de ti, ese no es mi estilo Y si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Y si preocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal, soy tu blanco amor No te importa dañar mis sentimientos no Ni tampoco arrojar, lleno sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí, hasta aquí de mi piel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar más de ti, ese no es mi estilo Y si la ocasión requiere tu nombre en la mesa No voy a hablar más de ti, ese no es mi estilo No voy a hablar más de ti, ese no es mi estilo Porque ya no es mi estilo Porque ya me cansé Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré más tu blanco de amor Mucho menos un anónimo Te prometo que no voy a decir nada más de ti No es mi estilo Que seas feliz No voy a hablar más de ti, ese no es mi estilo No voy a hablar más de ti, ese no es mi estilo Todo de mi tierra no eres uno Y yo era de vos No voy a hablar más de ti, ese no es mi estilo No, no voy a hablar más de ti, ese no es mi estilo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Muchas gracias 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 Quiero a Dios Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias 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 Y aunque se pase el tiempo, vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor, por tu inmenso cariño, todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar Gracias mi amor, por los bellos momentos, triste y cruel realidad ¿Qué puedo hacer si este amor ha llegado a su final? Gracias mi amor, por los bellos momentos, juntos compartimos la felicidad Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Gracias mi amor, por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos, que llevaré por siempre en mi mente Gracias mi amor, por los bellos momentos, como podré olvidarte Si le diste a mi vida, calor, ternura y pasión Gracias mi amor, por los bellos momentos, que nadie juegue contigo Y no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor, por los bellos momentos, si no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz, como lo fui contigo ¡Vatecaña! ¿Para qué vas? Gracias mi amor, por los bellos momentos, que nadie juegue contigo Y no, no, que no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor, gracias mi amor, por los bellos momentos, si no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz, como lo fui contigo Y no, no, que no, que no, que no, que no, que no me Si supieras Que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada después de darlo todo En el amor si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Y a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad deciste en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Que regreses a mi lado y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad deciste en el corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Si no he podido borrar las huellas que dejaste en el corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Que regreses a mi lado y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo Y ya tú tienes la mirada Mi dueña en el amor Y ya tú tienes la mirada El novido conseguí Ay, colombiana A nadie como tú Señor Nadie igual que tú Igual que tú Colombiana, colombiana, como te quiero Nadie igual que tú Igual que tú Si tu cariño yo me desespero Nadie igual que tú Igual que tú Si no estás conmigo Te juro que me muero Nadie igual que tú Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Goza Fernando Yo he podido conseguir Ay, colombiana Nadie igual que tú Amor No he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Otra vez Y que más yo piensa tanto que lo harías Con la luz Y sino que está Yo, no puedo vivir sin ella Nadie igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú No puedo vivir sin ti Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi colombiano en el amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo que he vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor De verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo que he vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo que he vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Na, 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 na Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia Es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta Y porque me haces falta regresé Y esta vez Por tiempo indefinido ... Música Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido, sí Tú me haces falta, tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta amor Ya no sé lo que decir Sobrará palabras y grita mi ser Eso olvidamos que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor es silencio para anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tú ves en mi mejilla, déjala mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y te decir la verdad Amiga, dame de corazón, si estoy cerca de ti Lo siento, bien sabes que yo a ti no te ponía a mentir Es que tú te entiendes que te estoy amando Que te amo, se te acercando, me hace daño Me duele tu beso, toma tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para postearte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo me da tu reflejo Que ese indiferente a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amarte la ilusión, que tienes que sentir Que te amé Nunca se enamoré con toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor, amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla, déjala mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Me siento que voy a decir y me voy a decir la verdad Amiga, ábrete el corazón que estoy cerca de ti No miento, quien sabe que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que te amo siempre, te intento hacer daño Me duele tu beso, toma tus abrazos Yo te quiero, amiga, como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amarte la ilusión, que tienes que sentir Que te amé Nunca se enamoré con toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor, amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Yo no sé lo que decir Sobra las palabras y grita mi ser Amiga, te pido que te quedes un poquito más Porque tú eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, yo te quiero amar No te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate al lado mío Amiga, que te voy a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, y si la cosa se pone buena Un besito yo te quiero dar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate Oye, peruana Amiga, te pido que te quedes un poquito más Amiga, tú no entiendes que te estoy amando Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino la peruana Y me vino a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Quédate bien claro Que quédate bien Guédate bien ¡Fuérame a mi ver! Ni alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de incantibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa de tu destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño te interpuso en mi camino Ni alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de incantibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa de tu destino Te arregles y te des cuenta que estaba dobrando mal No con la culpa de tu destino No con la culpa de tu destino Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiero Hoy he decidido que te tengo que olvidar, debo marcharme, mamita linda, a otras tierras a pelear. Es imposible amar que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera. Es de tratarme así, de esa manera, a no ser que por el destino, y arreglar si te des cuenta, te estabas sobrando mal, y de eso hoy es una vecina. Es imposible amor que yo te quiera, que yo te quiera, no, no. Es de tratarme así, de esa manera, otro cariño se interpuso en mi camino, alguien que me sabe dar. Es imposible amor que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera. Es de tratarme así, de esa manera, y esto es para que sepas, Cristina, que jamás en tu vida te vas a tratar de tomar. Es imposible amor que yo te quiera, que yo te quiera, que yo te quiera mi china. Es de tratarme así, de esa manera, por ser tu más egoísta, yo te tendré que olvidar, porque ya yo me di cuenta, que tu amor no estaba en nada, oye que buena. Es imposible amor que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera. Es de tratarme así, de esa manera, de tratarme así, de esa manera, me lo hiciste en la primera, me lo hiciste en la segunda, pero la tercera, oye mamita, no va a suceder jamás. Es imposible amor que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera. Es imposible amor que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera. Es imposible amor que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera. Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño, del amor. Es imposible amor que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera, mamita linda si que yo te quiera. Así vendrán, en alas de lucha, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrán, sé que vendrán, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad. Así como se fue, así venderán, en alas de lucha, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. Cuando vendrán, sé que vendrán, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Audiojungle. 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur